¡Gracias por ver el video! Y bueno, vamos a estar aquí, los vamos a llevar en brazos Muy bien, pues ahora ya ha comenzado, ha dado comienzo este gran partido Entre el club balonmano-buñol, como decimos, y el club balonmano-torrente Dos equipos muy veteranos en esto del balonmano, ¿no Luis? Pues sí, la verdad que dos equipos con mucha tradición balonmanística ¡Paró! El lanzamiento de Pedro Valles, David Autón Natural de Buñol, por cierto, el guardameta del torrente Y bueno, pues ambientazo esta mañana aquí en el avión principal de Planel Y bueno, pues esto es un clásico del balonmano de la provincia de Valencia Buñol-torrente, nos habremos enfrentado, no sé el número de fecha Desde que éramos pequeños hasta el senior, sí, sí La verdad es que es un clásico, hay muy buen rollo entre las dos aficiones Entre los dos equipos, nos conocemos de toda la vida Con lo cual, bueno, pues a disfrutar este partido Que va a ser el que ponga el punto final a la final a cuatro Recordemos, el Mislata consigue el ascenso El Elche se va a quedar en segunda posición Y aquí se va a determinar quién va a quedar tercero Así que bueno, esperemos que sean los nuestros Ahí recupera balón Teo Pross En defensa, la segunda balada para Marco Montesino Subiendo, subiendo a la transición Marco buscando a Víctor Galarza Que tocó el balón Tocó el balón Y se fue fuera 0-0, un minuto y medio de juego Y bueno, bueno ambiente en el pavión del Planel Recordemos que tras el encuentro Se procederá a la entrega de trofeos Por parte de Sergio Berrios El representante de la Federación Valenciana La alcaldesa de Buñol Juncar Carascosa Y la Lille Deportes Marta Pérez Así que, pues se renuda el juego 0-0 en el marcador El Buñol que sale con una defensa 6-0 Formando con Víctor Galarza Marco Montesinos, Iván Solaz Luis de Sonagujo Tito Wilson Suris Y Teo Pross Y en la portería Jerónimo Carascosa Ahí está atacando el club de Omar Torrent Mucha movilidad en ataque Intentando parar al cruce Se queda sin pase Ahí está jugando el Torrent Golpe franco Muy bien salido de Iván Solaz Parando a Luqui Es el jugador número 8 del Torrente Jugando el Torrente Pase malo Va a intentar subir la segunda oleada Ahí está Teo Pross Juntando la pelota A través de la medudada del campo Pedro Vallés Tentando zapase de los rivales Ahí está Teo Pross A preparar Javi Espert Al palo Al palo Tito Wilson Gol Gol Muy bien golazo Muy bien golazo Acaba de pasar nuestro compañero Vicente Montó De grado 12 También ha venido a hacer fotos Lógicamente a cubrir Este gran evento deportivo Por parte de su digital DeporteLider.es Continuamos Luis Ese partido Muy muy bonito Pues sí La verdad que va a ser un partido bonito Por lo menos para despedir esta final a 4 El pavión Pense Formidable también Como podéis ver Y nada Y ahora pues A disfrutar esta mañana de domingo Que mejor aquí en el pavión de Planel Juan da balonmano Muy bien Iván Solaz Ahora la defensa Sobre el pivote de Torrent A lo mejor se puede llevar la buena estación No lo sabemos Creo que no Se pelota su rodillera De cansancio Recordemos que Hace mella 3 minutos 1-0 Gana el balonmano Buñol Ahí está jugando el Torrent Sigue basculando la bola en ataque Un desdoblamiento del extremo Muchas imprecisiones Por parte del conjunto De Torrent Pasos Ahí hubo pasos seguro El hábito de un año lo decretó Yuki para el pivote No hubo nada Iván Solaz Que se va a llevar la amarilla Por reiteración Tarjeta amarilla A Iván Solaz Primera de partido Muy bien la defensa Del balonmano Buñol Saca Torrent Tiene otro franco Sigue Torrent Que no consigue percutir en la defensa del Buñol Atención al tiro Paradón De Jerónimo Caracosa Jero Caracosa El balonmano Buñol Para Pedro Valle Subiendo esta segunda oleada Vamos a ver Ulises Araujo Gol Ulises Araujo Gol Gol Respuesta inmediata Del balonmano Torrent Respuesta inmediata Del balonmano Torrent Cuatro minutos Dos uno En el marcador Se venía Tito Wilson De un golpe Dos uno En el marcador Jugando Marco Montesinos Para Teo Prós En este lateral De hecho Pedro Valle Necesito Wilson Sale Ulises Por detrás de Teo Ahí está jugando Marco Montesinos Para lanzar Para uno David Autón Ahí está el extremo Buen pato Para Diego Torrent Gol Del corriente Hay que tener muy en cuenta Estas salidas a la contra De balonmano Torrent Hay que tener muy en cuenta Estas salidas rápidas Al contraataque De balonmano Torrent Jugando El balonmano Buñol Ahí está Pedro Valles Para Teo Prós Se le dobla Javi Espert En el extremo Marco para Teo Teo para Pedro Ahí está jugando Tito Ahí tiene que intentar Azafarse de su defensor Ahí hubo un golpe en la cara Que el árbitro no decretó No decretó El árbitro golpe en la cara Teo Prós Que se duele Para el tiempo 5-15 2-2 En esta primera mitad De pabellón municipal De Planel Le ha sido un golpe en el rostro El árbitro no lo ha visto Si no hubiese sancionado Con más severidad El colegio del encuentro Va a sacar el golpe de Franco Luis y Saraujo Desde la línea De 9 metros Ahí está Teo Prós Para Pedro Valles Pedro Valles para Tito Wilson Ahí está jugando Teo Intentaba lanzar de cadera Bien ahí cogido por los defensas Ahí está Pedro Valles Quien de dar azafarse De su par No puede Bien la defensa de Torrente Ahora Ahora no puede El Buñol Ahí está jugando Tito 7 metros Y tarjeta amarilla Para empujón Falló el tiro Tito Wilson Y va Pedro Valles Tras lanzamiento Saints de la primera parte 2-2 Igualdad máxima En los momentos más cruciales Ponen a Pedro Valles Sí, sí Hay el lanzamiento De 7 metros Que no es fácil No es fácil Ahí sale David Autón Vamos a ver Pedro gol Pedro Valles 6-21 3-2 Se adelanta el Buñol Del marcador Ahí está jugando El Torrente en ataque Estudando bola Vamos a ver que llega También más fresco A final de partido Porque ya en 3 días De competición Insistimos Paró Geránimo Carrascosa Reclamaba en golpe Los jugadores de Torón Lo pudo haber Juega ahí Ulises Araujo Que detiene el juego Parando Contemporizando 6-48 Buen ambiente De este 40 por 20 Del Pabén y Planel Aquí en En Buñol En las finales a 4 En directo a Radio y Buñol Televisión Jugando Teo Pro Para Marcos Contesinos Hay Víctor Galazza En el extremo Marcos para Teo Teo para Pedro Ahí está jugando Teo Busca No se aclaran Entre el lateral y el extremo Alón fuera De banda Favorable al Torrent Que sube segunda oleada Intenta subir Luqui Buscando un compañero Al que apoyarse Atención al lanzamiento Geránimo Carrascosa Que se la come Y el 3-3 Muy igualado Luis Un partido muy igualado Sí La verdad que sí De momento mucha igualdad ¿Cuáles han sido los partidos Cuando han Los que han disputado El Balomano Buñol y Balomano Pues de esta índole Pilar Mucha igualdad Mucha intensidad La verdad es que Siempre se ha caracterizado Por ser muy intenso Porque aparte El Torrent y el Buñol Bueno pues históricamente Se han enfrentado siempre Y bueno pues la rivalidad Sana eso sí existe Y bueno pues hay mucha Mucha intensidad Pues ahí está animando La grada Ahí está jugando Pedro Valles Para Mario Montesinos Wilson Tito Wilson Paradón Paradón De David Autón Saca de banda El Balomano Buñol Teobro para Marcos Montesinos Tira la finta Levin No puede Defiende perfectamente El Torrent 8 minutos 3-3 Entre Balomano Buñol El Torrent Jugando Ahora Teobro Tiro Muy flojito De Pedro Valles Tenía el pasapivote Ahí está Tito Contra la bola Contra la bola Para Mario Montesinos Recuperación Y de extremis De Dito Wilson Bien Recuperación Vamos a la recuperación Vamos 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 Buñol Bueno el tiempo Alguien lleva algo suelto Por ahí Un poco de sangre Efectivamente Se tiene que retirar Para limpiarse La sangre El jugador De Balomano Torrent Y ahora Cuando se la retire Pues podría volver A ingresar En el terreno del juego 3-3 En el marcador Minuto 9 De la primera parte Maxime Guadal Aquí en el Fabián Del planel Ahí está Con los tiempos Se juega el cruce Con Tito Wilson Corta perfectamente Ahí La defensa Del terreno No ¿Qué pasa? ¡Tero Corrascosa! Pedro le tira una piedra Ahí A Marco Montesinos Intento ahí De Teo Prost De entrar Tito que retrasa Para Teo Teo para Pedro Tranquilizando el jugo Ahí está Marcos Montesinos para Pedro Pedro que lanza Paró fácilmente David Se va ahí, se va ahí, se va ahí Ahí, 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 Jerónimo Parado Y gol Se adelanta al torrente 3-4 3-4 3-4 tiempo muerto que solicita Marcos García Visiblemente enfadado Visiblemente enfadado a Marcos García Está muy enfadado Sí, la verdad que sí ¿Algún fallo? Sí, la verdad que hay muchos fallos Y bueno, pues Vamos a ver si identifica algo 3-4 Si cambia algo Vamos a ver si cambia algo Después de este tiempo muerto Ahí está Alejando Bueno, tenemos aquí Se acaba de incorporar con nosotros también en los comentarios Fungual Carrascosa, alcaldesa de Buñol Buenos días Hola, buenos días Bueno, pues ¿Cómo estamos empezando a vivir este partido? ¿Cómo crees que quedará? Hombre, pues ¿Cómo espero que quede? Espero que ganemos Pero esto es muy emocionante Vamos muy justito, estamos empezando y aún no se sabe nada De lo poco que entiendo de esto, aún no se puede saber Sí que es muy importante los primeros minutos para saber por dónde van a ir los tiros Pero sí que es cierto que en cualquier momento pueden cambiar las tornas y todo volverse del revés Esperamos, ¿no? Que el club balonmano-buñol gane también y que finalice esta grandísima final que ha realizado De hecho, el primer partido fue así Al final se remontó en una remontada espectacular Esperemos que no haga falta, pero que ganemos el partido Sí, oye Para que se nos note, que se nos note Que hacemos televisión.buñol.es Retransmitiendo hasta el final esa 4 Primera autonómica de balonmano Recordamos que hemos transmitido también el partido De las 11 de la mañana entre el Chebe y el Miss Latave Bien, ha marcado ahora Ha marcado Tito Bunson Uno de los jugadores del club balonmano-buñol Y así, pues, logramos empatar en la clasificación Han perdido ahora la bola los del club balonmano-torrente Y recordamos que en el anterior partido el Elche Se ha llevado la victoria por El Miss Latave se ha llevado la victoria por un gol contra el Elche Dos grandes equipos Han hecho un grandísimo partido Donde el Miss Latave finalmente ha ganado Y con eso supone, lógicamente, que se alza con la victoria Y logra ascender a segunda división nacional Ni más ni menos El Elche ha hecho un muy buen partido Pero sí que es cierto que ha tenido algunos errores En algunos momentos Que han impedido que lograse meter los goles de diferencia Miss Latave, a pesar de que es un equipo más veterano También ha hecho un muy buen partido Y bueno, pues el míster del Elche Nos ha comentado aquí en television.buñol.es Que era un equipo muy joven De 18, 19, 20 años Y bueno, pues eso quizás haya sido Lo que haya fallado en estos momentos Pero bueno, esto como él dice Son experiencias, ¿no? Poco a poco puede que Que la factura que pasen sea positiva y no negativa En este caso, desde aquí Les hemos agradecido El gran partido que nos han brindado Les hemos dado la más sincera enhorabuena De todo lo que han hecho esta gran final Y los dos equipos han estado brillantes Vamos a ver si continúa Este gran partido Muy emocionante, muy intenso Son equipos nuestros Nuestro club, Alomano Buñol Y también el Torrente Equipos que han jugado Durante muchísimo tiempo juntos Como decía Luis Valles Desde pequeñitos Están jugando hasta ahora, señor Entonces, pues es una gozada, ¿no? De terminar esta final Con este gran equipo Sí, Pilar Vamos a ver 4-5 En esta primera mitad Minuto 12 Cuando Teo Pross Intentaba cerrarse de su par No puede Hay que tener más movilidad de bola Ha habido cambios Ante la Samuel Cervera Braulio Ávila en el extremo Juega Pedro Pratito Ahí está Teo Pross que lanza Fuera Lanzamiento de Teo Pross Fuera Ataca de nuevo Torrente Que se puede ponerle A dos Minuto 12 De esta primera parte 4-5 Una abajo el Buñol Un juego de Luqui Bien Ulises al choque Bien Gol Gol de Torrente Tarjeta amarilla Se va a llevar El capitán Ulises Araujo 4-6 Hay que mover más la bola Ahí está Teo Pross Teo Pross con Pedro Pedro con Teo Salió Víctor en el lateral El Buñol tiene que tener más clara las ideas Doble pivote Ahí está jugando Víctor Galarza Entrando Uf Puede haber algo más Saca Samuel Cervera que está jugando ahora en el pivote Teo Pross para Pedro Pedro para Tito Otra vez Tito que falla Gol de Torrente 4-7 Pero puede salir de su área El portero puede incluso marcar gol Pilar Puede Sí, sí Ahí está Claro Hay que preguntar todo lo que haga falta Para la que no sabemos dice Juncal porque es verdad Estamos aprendiendo mucho Juncal está aprendiendo muchísimo de todos los deportes en especial de balonmano Con esta concejala de deportes cualquiera no aprende Me tiene loca Todo un referente No para de provocar Ahí estamos Sí, pero que me va Yo llego y digo Explícame un poco de qué va esto Y ella me pone Me hace un esquema Eso es importante Muy bien El Ayuntamiento de Buñol Ha colaborado muy fuerte En que estos finales a 4 se pudieran realizar aquí En las finales a 4 Primera autonómica de balonmano Bueno, minuto a 14 Perdimos de 3 Esto se pone cuesta arriba Pero bueno Con las balas de Buñol Con el que sube la segunda oleada Sambor Cervera Pierde el balón Pierde el balón Balón nuestro 15 19 De partido Llegamos al Ecuador De la primera parte 4-7 Tenemos que recordar diferencias Vamos a darle ánimo a nuestros chicos 4-7 Ahí está jugando el boteo de pros Para Vítor Galarza Que está muy rápido Y de pernas Vamos a ver Ahí Pedro Entrando hasta la cocina Gol Pedro Vaya Venga al palo Valón nuestro Venga Continuamos con una gran intensidad en todo el partido Han sido unos segundos de infarto los que acabamos de vivir Y venga que continúe el buen juego Animando las gradas Tanto por parte del Buñol como del Torrente Como hicimos dos equipos veteranos que se han... No están muy acertados Luis Nos da la sensación En ataque seguimos como estos días otras pilas No resolviendo Perdiendo muchas bolas arriba Y el Torrente hay que tener en cuenta que Que pierde mucho O sea, sale muy rápido el contraataque Ahí está jugando el balomaro Buñol Pedro Valles 5-8 En el marcador 17 minutos de la primera parte Vítor Galarza para Teo Pros Y va a haber exclusión Va a haber exclusión Del número 14 Por reiteración Por agarrón Aplausos a la afición de Buñol El Torrente que se queda con un hombre menos Vamos a ver por dónde terminamos Ahí está Pedro para Teo Pros Teo para Víctor Sánchez Ahí está Braulio Ávila Para dónde David Outón Se fue fuera Se fue fuera Se fue fuera Se fue fuera Bueno que están reclamando El Torrente reclamaba que la bola no había salido Y amarilla para el entrenador Para Javi López 5-8 Cambia de lateral Pedro Valles Vítor Galarza que se ven aquí Ahí está jugando Vítor Galarza para Marco Montesino Tiene que entrar al extremo derecho Ahí está Pedro Valles Intentando Y va a haber dos minutos Lo le ha dado la pena Dos minutos Va a haber dos minutos Madrotazo en la cara Braulio Ávila Que se Intenta recuperar El Torrente que se queda con cuatro En el campo Braulio Ávila Para Pedro Valles Pedro para Teo Teo para Pedro Pedro que intenta entrar Reclamaban pasos Tarjeta amarilla para el guardameta Tarjeta amarilla para el guardameta 17-52 5-8-3 abajo El Buñol tiene que marcar ahora en superioridad numérica Está Pedro Valles para Teo Teo ahí está Vítor No puede ser Balón que recupera el balonmano Buñol Ahí está Pedro Valles Madre mía Los aficionados del Torrente Van a salir a la grada Van a salir al graderío Al campo completamente ¡Vamos! 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 Braulio Ávila ¡Gol! ¡Golando! ¡Golando! Auténtico ¡Golando! 6-8 El Torrente con 4 en el campo Hay que aprovechar esa diferencia numérica Sí, hay que aprovechar para Eter y que ellos no consigan Exactamente, robaron una bola Salía el contraataque rápidamente Y bueno, pues vamos a ver si recortamos un poquito más de distancia Chapa ahí, perfecta De Iván Chulaz Lo corto defensivo 18-47 6-8 en el marcador Se agarra de banda el Torrente El córner, mejor dicho, el Torrente El golpe, golpe franco Recupera el nombre del Torrente Recupera el nombre del Torrente Gol Gol del Torrente Después de una defensa muy buena de Buñol 6-9 ¡Gol! Tampoco estamos teniendo suerte No tenemos suerte No tenemos suerte El Buñol que no está acertado No está fino No está fino el Buñol Ahí está jugando el Torrente El ataque Ya ha recuperado todos sus efectivos 6-9 Minuto 20 Ahí intentaba recibir el pivote de Torrente Golpe franco favorable al conjunto visitante Saca golpe franco 6-9 Minuto 20 Sigue atacando el Palomar a Torrente Esa bola tiene que ser nuestra Es nuestra Marcos Montesac Recoge golpe por la Leal Palomar Provo importante Vamos a recortar distancias Vamos a recortar distancias Ahí está jugando Teo Pross Para Pedro Valles Para Braulio Ávila En el pivote de Salmón Cervénez Se pelea con los defensores Del Palomar a Torrente Está Pedro Pedro intenta hacer fase de su parro Te digo Que abre aquí para Víctor Galarza ¡Gol! ¡Miren! ¡Golazo! Muy bien, muy bien, golazo 7-9 Fuera Fuera El balón es nuestro Nos podemos poner a uno Subiendo, subiendo Teo Pross Allí a la derecha En la parte derecha Está teniendo ahí Pedro Valles ¡Hasta la cocina! ¡Bien! ¡Pero! ¡Bien, bien, 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 bien! Hay que conseguir que no Que no metan Eso es Muy bien Ahora la transición La segunda aleada Del balomar a Buñol Pedro Valles Hasta la cocina Ahí está Muy bien, disparado ¡Tajero! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La segunda aleada del nuevo Teo Pross Ahí está Brio Valles Mira, solo Golpe, franco Hubo golpe Pero le reclamaba a Samuel Que estuviera en su sitio Para poder pasarle el balón Al pivote Podemos empatar el partido Ambientazo en el pabellón Del Planela Ahí está Teo Pross Para Pedro Valles Le roba la bola en la cara A Pedro Valles Ahí está Muy bien Ha salido el guardameta Del Torrente Y ha parado el guardameta Del Buñol Ha sido un choque Entre dos porteros Que había salido El del Torrente A intentar rematar Y Jaro se la ha parado Muy bien Estamos pidiendo Por parte de Luis Valles Aquí a toda la afición Que continúen Con esta marcha Que están haciéndolo muy bien Los chicos del club Alomano Buñol Se lo están poniendo muy difícil Los del club Alomano Torrente Están atacando muy fuerte Los chicos del club Alomano Buñol Fuera Fuera Lástima Era el empate Está bien jugado Está bien jugado Estamos ahora un poquito Más metidos en el partido Vamos a recuperar la bola Ahí juega Torrente Sablona Tiene que haber sido nuestra Pero Ryan Balón nuestro Sacamos Sacamos Leo pide calma Leo pide calma Leo pide calma Juega Teo Pro para Pedro Hoy es Vamos a intentar empatar el partido Está jugando Teo para Pedro Teo para Pedro de nuevo Hay doble pivote Buscando Pedro hasta adentro y dos pasos y dos pasos y dos pasos el árbitro 8-9, minuto 23, uno abajo el Balomar Aguñol tenemos que ganar este partido para terminar con buen sabor de boca este torneo informamos a todos los aficionados que están siguiendo esta retransmisión especial que el Club Deportivo Buñol va ganando 0-1 es un partido muy importante bueno la verdad que sí, tiene que ganar para seguir soñando con la permanencia mucha suerte a los chicos del Club Deportivo Buñol hay que marcar el torre en Pilar 8-10, minuto 24 tengo que marcar a dos la jugada número 2 ahí está Teo Prost para Vitor Galarza Pedro Valles para Teo sale extremo Marco Montesinos para Vitor Galarza que sigue en circulación continuidad de bola Vitor Galarza en el centro va a buscar el pasapivote ahí está Pedro Valles para Braulo Ávila ¡Gol! ¡Golarza auténtico! ¡Muy bien! se viene el graderío al campo ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Sí! Bueno, recuperamos bola podemos empatar el partido podemos empatar el partido Iván Solá que para el choque lo ideal sería irnos al descanso como mínimo con un empate como mínimo y si es por encima mejor hay tiempo cinco minutos para que termine esta primera parte 9-10 emoción máxima Muy bien Braulo Ávila superando al guardameta de Torrente ahí está jugando Vitor Galarza con Teo Bros fijando al exterior Pedro Valles ¡No! ¡Era por detrás! ¡Era por detrás! ¡Era por detrás! ¡Era por detrás! ¡Ahí está el contrapado! ¡No! 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 Vamos a ver si recuperamos un tanto vamos a ponernos a uno ahí está jugando Pedro Valles para acá Teo Bros a ver Pedro Valles para Víctor para Teo Bros de nuevo Marcos Montesinos Pitorra ya ¡Me baila! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vaña el torrente! ¡Gol del torrente! ¡Otro contraataque más! ¡Ahí! 9-12 recupera la renta detrás el torrente tenemos que ponernos a dos 9-12 minuto 27 vamos a intentar marcar este gol Víctor Galarza ¡Lástima! Pitorla vitro golpe anterior Pitorla vitro golpe anterior Pedro Valles para Teo balón al cielo fuera recupera torrente recupera torrente se fue el balón fuera pisó Braulia piso Braulia vila fuera del campo solo es fuera para Jero Jero que respasa Braulia balón al cielo balón al cielo balón al cielo de Marcos Montesinos va a salir al campo Jordan a falta de tres minutos tiempo muerto solicitado por torrente vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a bueno estamos un poco sin palabras ¿no? quizás estamos ahí en Unai y Pilar porque son solo tres goles hemos visto que hemos podido poner empate y al Buñones contra el Elche contra el Mislata pudimos empatar ponerlos en la cuerda floja y tela marinera también como son el Mislata que finalmente han conseguido ganar sí la verdad que el Mislata ha hecho un gran trabajo y bueno finalmente se ha conseguido llevar ese ese merecido ascenso y bueno vamos a ver si repetimos un poco la situación está dando Marco García las indicaciones a sus pupilos y quedan dos minutos veinte para que termine el partido y vamos a ver si nos vamos con una desventaja menor al descanso que bueno ahora tres y nos vamos con dos a uno abajo estaría muy bien vamos a ver si lo logramos vamos a ver si lo logramos estamos otra vez de nuevo fallones de cara a puerta en los seis metros pero bueno vamos a confiar en el Balomano Buñol que aún queda toda la media parte toda la segunda parte a ver cómo salen que los tiempos muertos el club Balomano Buñol se regenera muy bien pues sí la verdad que sí vamos a ver ahí está Iván Solá zarengando a sus compañeros dos minutos veinte segundos dos minutos veinte segundos nueve doce tres arriba el Balomano Torre vamos a ver si conseguimos robar una bola ponernos a dos está jugando el torrente el cruce en doce metros a lo Jerónimo paradón con una vida hay un pequeño choque sí, ha habido un choque entre Iván Solá y el lateral del torrente que se duele del tobillo Iván Solá de la cara ha habido un golpe ahí fortuito vamos a ver las asistencias del torrente lo que determinan ahí está Luqui en el suelo parece que ha pisado puede haber pisado el pie de Iván Solá parece haberse torcido el tobillo vamos a ver si puede continuar va a haber cambio va a haber cambio en el torrente porque creo que Luqui no puede continuar no puede no puede no puede no puede es imposible es imposible Luqui se ha fastidiado dos encuentros son los que se han fastidiado bueno la verdad es que en el partido de antes también se ha tocado un chico del Mislata del Elche ha ido luego Marta Pérez a preguntar por él parecía que bueno estaba bien pero sí que es verdad que tenía un problema bastante importante en la rodilla vamos a ver esperemos que se le compere pronto dos minutos apenas para terminar este partido esta primera parte perdón ahí está una defensa 5-1 ahora presionante por parte del Balomano Torrent vamos a ver como la ataca el club Balomano Buñol la pierde Pedro la pierde de nuevo está presionando ahora muy bien el defensor del Balomano Torrent a los jugadores del Balomano Buñol ahora teniendo más espacios detrás ahí va Teo Pros intenta entrar hasta la cocina va a haber pasivo va a haber juego pasivo seguramente está Marcos Montesinos gol muy bien venga muy bien muy bien que no te caiga continuar el buen ritmo para máquinas ahí está el Torrent intentando lograr más distancia minuto y medio para que termine esta primera parte 10-12 10-12 pierde el Balomano Buñol jugando con doble pivote jugando con doble pivote el Torrent ahí está intentando entregar el gol el extremo gol gol del Torrent gol del Torrent 10-13 un minuto para que termine esta primera parte ahí van a hacer ya mixta sobre Teo Pros el hombre más peligroso es el Balomano Buñol ahí está Pedro Valles Pedro Valles que intentaba llamarse de su par vamos a ver ahí está Marcos Montesinos paró David Autón va a subir ahora con todo el Torrente 10-13 3 abajo para el Balomano Buñol el Torrente intentará un gol más y gol mal, mal asunto sí a ver que no pinta bien esto de momento pero bueno queda mucho pierde el valor otra vez el Balomano Buñol 3 segundos ahora ya ya directamente se para va a haber golpe desde ahí pero bueno es muy complicado que que se meta el gol Marcos Montesinos al lanzamiento termina la primera parte 10-14 Pilar vamos a hacer un pequeño descanso y luego volvemos con la segunda parte que esperemos sea mejor más favorable de Balomano Buñol que de momento cae por 4 goles Juncal Carascosa pues buenos días otra vez ¿cómo lo estás viviendo? pues es muy emocionante muy bien una semana muy muy intenso sí el arrancante ha dado un éxito se consiguió superar el reto del año pasado por 26 sí o sea que más pero bueno es el segundo año el primero siempre tiene mucho más impulso el segundo nos hemos mantenido incluso lo hemos superado y yo creo que estamos en la línea muy bien la verdad que muy bien mucha participación y muy bien muy bien organizado muy bien organizado tanto por parte de la organización de la asociación contra el cáncer como por parte de las entidades que colaboraron el club de correores en fin toda la gente que participó además de todos los patrocinadores que han hecho que sea el dinero sea íntegro porque incluso hubo una gran participación por parte de los hornos de parte de gente que nos ha aportado la bebida los refrescos incluso un regalito que hubo para otros participantes que era una una neverita de platos tradicionales y hubo zumba ¿no? también parte de la impresionante merienda una merienda estupenda estupenda de verdad todo todo de nuestros hornos valía la pena pegarse a la caminata valía la pena muy bien muy bien y luego también el viernes estuvo la charla del derecho a la muerte digna bueno un fin de semana muy intenso hoy también aparte de este fin de semana también están los cursos de espeleología aquí en Buñol y hoy también se está disputando la permanencia ¿no? el continuar seguir soñando el club deportivo Buñol hay más actos que alcaldesa la verdad es lo que hablábamos ayer con Marta que tendría que haber tres o cuatro Martas tres o cuatro alcaldesas para poder acudir a todo hay más actos alcaldesas pero bueno yo hoy he estado aquí un ratito también estuve el viernes la charla de la muerte digna con mucho dolor de corazón no pude participar pero ayer esto hubo Rafa y Carles Cherry que claro nos tenemos que repartir de alguna manera nos tenemos que repartir ahora mismo tampoco me puedo quedar hasta el final porque tengo un evento familiar que también tengo que atender claro en fin pero la verdad es que ha sido un día muy un fin de semana muy divertido muy intenso muy agradable hablamos el primer día en las palabras que hice de bienvenida dije que la mítica forma de ser anfitriones de los puñoleros la hospitalidad mítica de los puñoleros se iba a poner en manifiesto este fin de semana y así ha sido no solamente porque se les ha atendido muy bien a los equipos se les ha acompañado muy bien se les ha obsequiado muy bien sino incluso esta mañana vosotros mismos con la retransmisión de su propio partido que a fin de cuentas a nosotros nos hemos hecho por ellos era una cosa muy dedicada a ellos entonces creo que al final sí que hemos constatado que esa hospitalidad legendaria de puñol pues es una realidad la verdad que sí bueno pues te dejamos descansar Juncal muchas gracias por estar aquí pues muchas gracias a vosotros yo todas estas cosas pues oye generan riqueza generan entusiasmo generan hermandad y turismo todo 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 tiene que ver entonces hay que seguir trabajando en esta línea muchas gracias a vosotros va a empezar esta segunda parte 10-14 en el marcador con balón favorable a torrente se sacaron desde la medular parece ser que Luqui se ha recuperado de la lesión el jugador del torrente la gente animando ahí está jugando torrente en ataque muy bien ahora defendiendo el balomar puñol muy bien cerrando espacios ahí va el lanzamiento chapón ay que lástima que lástima que lástima el rebote que favoreció al torrente que lástima 10-15 esto se puede remontar salió Víctor Sánchez Luis César Ojo volvió a la pista Pedro Valle Jordan montó en el extremo vamos allá bueno Luis hemos vuelto ya y han salido muy fuertes también los del torrente la verdad que de nuevo han salido muy fuertes y nos han hecho un gol la verdad vamos 5 abajo el otro día recordemos que remontamos 7 Samuel Cervera 7 metros muy bien Samuel Cervera entrando a su carril provocó los 7 metros que va a lanzar Pedro Valles va a lanzar Pedro Valles cuando se cumple el primer minuto ahí va Pedro Valles al lanzamiento ante David Oton Pedro Valles gol muy bien muy bien muy bien venga ánimo ánimo Buñol que se puede claro que si se puede vamos a por todas porque se puede y han dado un gran ejemplo en este fin de semana el club Anomano Buñol una excelente organización y un excelente juego lleno de deportividad tenemos aquí a Vicente Montó nuestro periodista deportivo de la casa de grado bueno que tal estás viendo muy intenso para no estar jugándose el título pero no sé si hay cuentas pendientes o no Luis nos lo dirá pero la verdad es que me está sorprendiendo la intensidad del juego te lo digo muy en serio porque lo estábamos comentando van a muerte todos quieren dejar el pabellón bien alto si imagino que no querrán acabar atrás y todos quieren dejar esta eliminatoria pues con un buen sabor de poca deportivamente pues hay cuentas para que no nos vamos a engañar para que no nos vamos a engañar hasta las alturas y bueno el torrente siempre ha sido bueno uno de los rivales más interno rivales interno rivales ahí está Samuel Cervera vamos ya de tres venga muy bien ya el portero el portero del el portero del torrente está saliendo madre mía el buñolero el buñolero está en casa también está en casa bueno foto venga una foto que nos está haciendo nuestro compañero también aquí estamos llenos de periodistas y es una auténtica gozada de verdad de periodistas estamos a tope con el mejor periodismo de buñol y la covarca del mundo del mundo por supuesto que vamos a decir no pero si entre todos la verdad es que somos hacemos muy buen equipo todos los periodistas de aquí de buñol vaya que sí yo estoy muy orgullosa de verdad gracias al periodismo que tenemos en buñol podemos transmitir todo lo que se está haciendo todo lo que se hace y todo lo que se va a hacer y eso es un placer enorme de verdad y de agradecer de verdad bueno todos juntos vamos remando todos ayuntamiento periodismo asociaciones deportivas es muy importante mira la labor que hacéis Pilar desde Radio Buñol es es de verdad muy grande y muy de agradecer de verdad desde aquí desde la Concejalía de Deportes que siempre estáis conmigo os lo agradezco siempre os lo voy a agradecer ya lo sabes muy bien oye pues siempre vale la pena no hacer este tipo de cosas cuando ves que te lo agradecen muy bien pues como decimos un enorme encuentro bien esta defensa y como decía Luis Valles que es el gran entendido hay cuentas pendientes ahí está para donde Jero Jero Carrascoza subiendo segunda oleada y Ulises Araujo se da la vuelta muy bien muy bien Ulises Araujo muy bien ahí ahí la agarra la agarra vaya 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 bueno bueno ahí se ve la a ver lo que pasa es que lo que no puede ser ceder la pelota al portero cuando tú la cortas pero Samuel Cervera intentó sacarla pero no pudo se quedó dentro del área y el árbitro ha interpretado una cesión que no era pero bueno en fin Paradón va a haber exclusión va a haber exclusión alguien se lleva la exclusión va a haber roja 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 roja a quién roja directa Sergio Salcedo descalificación directa pero que ha hecho como para directamente un golpe normal hay golpes más fuertes a lo largo del partido han puesto el listón muy alto los árbitros vamos a ver vamos a ver que se han complicado un poquito la vida con esa tarjeta roja ha habido golpes más fortuitos a lo largo del partido mucha intensidad ahora Ulises reclamando pasos el Buñol con un hombre menos ahora por la expulsión ahora la tarjeta roja no implica todo el partido con uno menos sino solamente dos minutos pero Sergio Salcedo no volverá a entrar ya al terreno de juego vale pero otro sí dentro de dos minutos exactamente ahí recuperamos bola muy bien defendido bola para ponerlos a uno vamos Buñol vamos Buñol levántese a lado vamos Buñol venga vamos vamos ahí está jugando Pedro Valles con Teo Prost Teo con ah lástima qué lástima ahí está Teo Prost que se la lleva se la lleva se la lleva bien Teo recuperación buenísima Teo Prost ahí está jugando Pedro Conteo Ulises se ofrece para apoyar bueno chicos yo no he querido intervenir pero ahora no me puedo no se puede aguantar no me puedo aguantar esto es el deporte y su grandeza no nos jugamos nada pero damos espectáculo además que sí aquí Pilar Garríguez ex concejala de deportes madre de Marta Pérez nuestra actual concejala de deportes que se ha querido está aquí en todos los partidos en todos los encuentros ha estado aquí con nosotros y bueno pues ha hecho un buen comentario pues sí la verdad que sí tiene razón Pilar además ha estado muchos años muchos años apoyando al deporte y sabe sabe que este deporte es espectáculo puro 13-16 le pone tres por encima el torrent ahí está sí pero bueno quedan quedan 25 minutos todavía quedan 25 minutos todavía vamos a ver que todo es posible que Buñuelo salió más enchufado esta segunda parte recuperamos ya al hombre excluido sale Jordan Montón al campo Teo reclama un poquito más de movilidad de bola está jugando Teo bros para Pedro Pedro para Teo Teo con Samuel ahí está Pedro ahí es intenta romperse de su par Jordan Montón que entra ¡ay! casi ¡ah! lástima una lástima el lanzamiento de Jordan ahí está jugando el torrente vamos a ver si alguien la corta nada bola nuestra bola nuestra se le escapó al jugador del torrent ahí juega Samuel Samuel para Panucci Panucci para Víctor Sánchez brindando algo más algo más algo más algo más estaban reclamando no hombre no otros dos minutos no 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 se va a llevar otros dos se va a llevar otros dos se va a llevar otros dos bueno la verdad es que las decisiones arbitrales en estos encuentros de las finales a cuatro no nos están beneficiando del todo no ahora han expulsado a Víctor Sánchez por protestar dos minutos y por el aplauso otros dos o sea cuatro minutos cuatro minutos en este tipo de encuentros son cruciales es que te quitan mucho tiempo con un hombre menos el boñol va a estar cuatro minutos con un jugador menos ahí está Teo Pross Teo Pross juega con con Samuel Cervera ahí está Jordan con Pedro Pedro Valles con Jordan Montó falta que comenten sobre Pedro Valles ahí está Teo Pross siete metros siete metros y algo más algo más siete metros menos mal con un hombre menos bueno vamos a ponernos a dos a ver si nos ponemos a dos si transforma Pedro Valles el lanzamiento de penalti ocho treinta y cinco de la segunda parte partido intenso a pesar de que sea el último y estén las fuerzas al límite pero no se juegan nada exactamente pero hay mucha rivalidad Pilar hay mucha rivalidad con el club de la mano torrente histórica ahí va Pedro Valles al lanzamiento de los siete metros será el tercero vamos a ver si Pedro lo transforma Pedro Gol muy bien muy bien ha metido muy bien muy bien venga vamos a conseguir estar al límite minuto casi nueve catorce dieciséis el Buñol con un hombre menos en el partido muy bien pues si un hombre menos continuamos ahora están atacando gol del torrent catorce diecisiete va a haber una defensa mixta sobre Teo Cross ahí juega Samuel Cervera con Pedro Valles y Tito Wilson jugando Ulises Araujo ahora ha venido aquí sacan del de la mixta Teo Cross ahí está jugando Pedro Valles Pedro Valles que se intenta zafar sale Tito Wilson con la bola golpe franco el Buñol recordemos con un hombre menos con la fusión de Víctor Sánchez jugando Pedro Valles con Samuel Cervera Pedro Valles de nuevo con la bola Ulises Araujo no cogió esa pelota balón a favor del torrent puede ser gol gol estamos perdiendo muchas bolas en ataque llevamos diez minutos son cuatro goles abajo hay que intentar revertir la situación como sea de nuevo defensa mixta sobre Teo Cross jugando Samuel Cervera con Tito Wilson ahí está Samuel ahí está Samuel aguantando bola para hacer tiempo porque somos uno menos jugando Teo Cross ahí está Samuel Cervera golazo gol golazo golazo auténtico muy bien muy bien esto es el balonmano puro en estado puro como dice Luis Valles a ver si no jero muy bien jero carrascosa vamos en Sagrada vamos en Sagrada venga venga el torrente va a tener que tirar el torrente va a tener que lanzar el juego pasivo va a tener que lanzar el número 15 lanzamiento gol una buenísima oportunidad para recuperar el gol y ponernos a dos goles ya tendrá que entrar el jugador excluido de Balomano Buñol esperemos que ya tenga que entrar de esos cuatro minutos de excursión árbitro no pita no ha pitado venga muy bien jero venga 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 gol gol muy bien machote sí 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 muy bien jero ha salido también a rematar gran gran partido se están quejando aquí en la grada porque bueno nuevamente no sabemos por qué las decisiones arbitrales no nos están acompañadas a pesar de que bueno estamos dándolo todo sí que es cierto que algunos balones los estamos perdiendo pero aquí animando Luis Vallés a la defensa del club balomano yo creo que algo más yo creo que algo más puede haber algo más ahí pudo haber algo más 16-19 12 minutos tenemos que ganar el partido vamos Buñol hasta la cocina ataque ataque no se va se va se va se va la bola muy bien venga bola aprovechar 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 la bola que tiene el club ahí estaba Víctor Sánchez Víctor Sánchez Víctor Sánchez que marró vamos vamos no hay que venirse abajo no hay que venirse abajo pero había que meterla esa había que meterla para ponernos a dos había que meterla para ponerse a dos ahí está jugando el torrent la bola que la corta uff bien la defensa de balomano Buñol bien la defensa de balomano Buñol bien la defensa de balomano Buñol 16-19 3 abajo 13 minutos y medio se va al doble pivote el torrente golpe franco de nuevo pasan los minutos tenemos que recuperar una bola y acortar distancias en el luminoso ahí hubo falta en ataque eso es venga 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 la hemos perdido ahí está Víctor solo otra vez falta en ataque bien Samuel Cervera bien Samuel Cervera bien Samuel Cervera ahí está venga Ulises Ulises ahí Teo Pross 7 metros y 2 minutos 7 metros y 2 minutos va a haber 2 minutos de exclusión por ese golpazo nos dice Marta Pérez que el club de partido Buñol ha conseguido ganar en paterna un partido era muy muy importante que ganase para conseguir soñando y seguir en esa permanencia en tercera división finalmente ha ganado cada vez estamos más cerca de continuar en tercera división a ver Pedro Valles va a rematar ahí va Pedro Valles el lanzamiento 7 metros falló no puede ser es que no podemos fallar tanto no podemos fallar tanto no podemos fallar tanto bueno ahora está el graderío lógicamente del torrente animando bueno pues ahí vamos a ver si recuperamos otra bola vamos a llegar al ecuador de la segunda parte 3 abajo 16-19 16-19 está jugando el torrente vamos recupera Marco Montesinos Marco Montesinos recupera la bola muy bien vamos arriba el Buñol que ataca el Buñol que ataca ahí está Marco Montesinos gol muy bien muy bien venga estamos a tan solo dos dos tantos nada más de diferencia venga Buñol si puede venga venga animando aquí todo todo el pabellón por el departamento del Planela apoyando a cada uno tanto al torrente como al Buñol ahí vámonos otra pelota recuperada otra pelota recuperada ahora el torrente perdiendo muchos balones 15-40 17-19 17-19 vamos a ponernos a uno vamos a ponernos a uno vamos a ponernos a uno 15-54 vamos allá vamos allá Buñol ahí está Pedro Valles la diagonal Ulises gol machate muy bien muy bien muy bien muy bien 18-19 estamos ahí estamos ahí Pilar estamos ahí 16 de la segunda parte buen parcial del Buñol necesitamos aire necesitamos empatar el partido que terminemos que terminemos muy bien esta final se lo merecen nos lo merecemos todos pues sí la verdad que sí Pilar ahí está atacando el balonmano Torrent que de momento no tiene ideas claras arriba vamos a ver si seguimos intentando robar alguna bola esa bola es nuestra claro que sí muy bien muy bien a robarla muy bien muy bien enorme Víctor entra Braulio Ávila por Víctor Sánchez 18-19 balón para empatar el partido balón para empatar el partido 17 minutos de esta segunda mitad recibe Pedro defensa mixta sobre Teo Prós ahí está Pedro Valles Pedro Valles atacando por el centro Marco Montesinos buscando a Pedro Valles hubo un golpazo enorme le ha hecho daño en el rostro golpazo enorme enorme en el rostro en el cuello Pedro se queja del cuello vamos a ver ha salido venancio Galarza asistir a Pedro es un golpe que básicamente no te lo esperas porque no ves al defensor venir entonces es muy sorpresivo bueno venga lo anima le anima a toda la afición va continúa continúa en el campo vamos 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 venga venga Marco muy bien muy bien la anulada el árbitro la anulada el final me caches en la mar ya estamos otra vez con el portero la anulada el árbitro porque interpretó que Marco Montesinos pisó antes de tirar entonces pisó área entonces el gol no subió al marcador hubiera supuesto el empate pero bueno hay que seguir creyendo 13 minutos hay que recuperar otra bola ahí está ahí está el torrent jugando hay que recuperar otra bola esa defensa enorme del Buñola en estos momentos vamos a ver fuera muy bien venga fuera venga enfrente ahí está jugando torrent uno abajo para el Buñol se va a cumplir el minuto 19 ahí está pasivo el torrente que va a tener que lanzar lanza no no madre mía mal raya 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 lo anula lo anula lo anula venga venga bola para el Buñol venga venga Marco Montesinos ahí está Braulio Ávila jugando para Teo Prós ahí está Teo para Pedro Pedro para Tito ahí está jugando Teo para Pedro de nuevo Pedro no no la pérdida de la bola de Pedro Jerónimo gol dos abajo hay tiempo hay tiempo vamos a ponernos a uno venga 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 no podemos perder ese tipo de balones en ataque no podemos perderlos hay que marcar ahora gol ahí se va al doble pivote Tito mira Ulises claro 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 Ulises gol muy bien muy bien muy bien muy bien uno abajo Pilar y vamos a entrar al minuto 20 10 últimos minutos de partido ahí está jugando el Torrent yo creo que ahí hubo pasos gol del Torrent vaya gol del Torrent vamos allá que queda tiempo un intercambio de goles no nos beneficia tenemos que conseguir una defensa buena para sacar la bola ahora hay que ponerse otra vez a uno que podemos que podemos hay que luchar como el otro día hasta el último minuto ahí está jugando Balomano Buñol jugando con Marco Montesinos para Braul y Ávila jugando Teo Prost para Ulises Araujo Marco Montesinos hubo ahí algo más vaya hubo ahí algo más qué lástima una lástima vamos Iván Solás que intentó robar saliendo desde el banquillo dos abajo quedan 20 minutos hay tiempo para remontar a tiempo muerto a favor habla Torrente vamos a llevar nuestro chico vamos Buñol vamos Buñol bueno a ver si salen renovados completamente como suelen hacer siempre en los tiempos muertos el club Balomano Buñol nos está dejando un magnísimo un magnífico torneo unos finales a cuatro de primera autonómica donde finalmente el Mislata ha conseguido hacerse con la victoria y logrará ascender a segunda división nacional ni más ni menos lo hemos retransmitido aquí en directo en televisión punto Buñol punto es partido entre el Che B y Mislata B finalmente Mislata B se ha hecho con la victoria y la verdad es que bueno pues ha sido un partido muy emocionante muy intenso lo hemos hecho para ellos para que pudieran verlo aquellos que no han podido venir aquí al pabellón polideportivo del Planel y la verdad es que han quedado muy agradecidos y nosotros más de ver que toda la gente toda su afición del Mislata y del Elche han podido verlo en sus casas en aquellos sitios donde tengan una conexión a internet nada más televisión punto Buñol punto es a través de cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador pueden verlo vamos chico vamos vamos a ver menos de 10 minutos Pilar 19, 21 vamos a la épica como el otro día como el otro día sí 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 por favor escúchame bueno dos goles abajo ahí está jugando el torrent balón perdido nuestro vámonos a ponernos a uno venga 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 a ponernos a uno vamos a ponernos a uno madre mía que ha pitado Luis el balón es nuestro no pero se chocaron los dos ostras es que es que esto no puede ser ahí ha sido una decisión mala y él y no hemos sabido tampoco aprovechar en ese momento y bueno pues se han robado el balón y han conseguido meter ese tanto que hace que bueno pues que ya estemos a tres goles de diferencia pero hay tiempo vamos a ver vamos a ver que hay tiempo vale vamos Buñol Tío Prosa está adentro vamos vamos Pito gol venga muy bien venga venga muy bien venga muy bien muy bien venga ahora lo que hay que conseguir es que sea bola del Buñol hay que robarla para que no metan otro tanto hay que robar otra bola para ponernos a uno hay que robar otra bola para ponernos a uno minuto 22 quedan 8 dos abajo mucha mucha emoción Panadol muy bien Jero paradón paradón de Jerónimo Carrascosa guardameta del club alemano Buñol vamos a ponernos a uno vamos a lograrlo ahí está Pedro Valles Tito Wilson saliendo del extremo esa bola vamos Teo Prós vamos Teo Prós Ulises a la aguja 7 metros 7 metros 7 metros nos podemos poner a uno ahí va Pedro Valles a lanzarlo ahí va Pedro Valles le paró le detuvo antes el lanzamiento del guardameta ahí Pedro Valles amaga Pedro Valles gol muy bien venga a dos a dos hay que intentar que no vuelvan a marcar hay que robar 21-22 uno abajo podemos empatar el partido vamos allá la grada anima tenemos que sacar esta bola es fundamental esta bola es fundamental esta bola no hay que hacer no nos tiene que hacer gol hay golpe exclusión se la inventa el árbitro se la inventa el árbitro un poquito el otro ha actuado si un poquito exclusión crucial exclusión crucial vamos a ver todos los minutos todos los segundos si todos cuentan los pequeños detalles cuentan 21-22 21-22 vamos a robar la bola a Jerónimo vamos a plegar al espíritu de Jerónimo esa bola es nuestra claro que si venga 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 materializa gol gol muy bien venga toda la grada todo Buñol aquí animando Club Balomano Buñol ha logrado empatar hay exclusión ¿por qué? exclusión ¿por qué? ¿de quién? exclusión ¿por qué? por pasar el área técnica hay un área técnica con la cual no se puede pasar pero claro la emoción del momento empate en el marcador el entrenador Marcos García traspasó la línea y dos minutos el Buñol que se queda con vaya pues es que de verdad se queda uno menos no nos vamos a quedar con dos tenemos uno excluido Braul y Avila nos vamos a quedar ahora con cuatro en el campo no van a poder no van a poder venga va a seguir atacando el club Balomano Buñol se han quedado madre mía madre mía en fin los árbitros se están cubriendo de gloria la verdad es que vamos animados muy bien muy bien venga venga vamos venga con cuatro nada más en el campo bueno cuatro jugadores en el campo seis minutos para que termine el partido 22-22 emoción máxima el Buñol con cuatro jugadores en el terreno de juego si hacen gola peleamos a la épica y los árbitros que nos están dando una mañana la verdad es que bonita bonita pero para mal ahí está jugando Teo Prost intentan ahí Marco Montesinos y Pedro venga Pedro el uno contra uno el uno contra uno Hacelo Pedro Hacelo Pedro es golpe Fabraula Buñol está muy bien que pasa el tiempo tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto del Balomano Buñol vamos chicos ánimo Fabra venga 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 bueno Marta estamos un poco abatidos ya por estas decisiones arbitrales pero estamos empatando estamos siendo unos campeones a pesar de la poca suerte que estamos teniendo con con el arbitraje pero bueno mira con cuatro jugadores nos estamos defendiendo bastante bien así que nada a ver que pasen esos minutos para que puedan entrar otra vez y seamos seis otra vez y bueno lo importante ahora es robar el balón que no consigan meter ningún tanto y bueno si metemos mejor pero es difícil con cuatro pero bueno por lo menos intentar robar el balón y que no logren meter ningún tanto sí que en ataque que en ataque falle en ellos y nosotros tengamos una buena defensa eso sería muy importante y por supuesto marcar marcar nosotros evidentemente venga pues a ver si puede quedarse bien alto bien alto el nombre del club Balomar o Muñol como organizadores unos grandes ya ha quedado el nombre de Muñol muy alto aunque no pasáramos este partido ya ha quedado como trabajamos aquí como jugamos muy bien y que sí grandes organizadores todos los equipos han quedado muy contentos los cuatro grandes equipos que están jugando estas finales a cuatro una auténtica gozada estos encuentros Luis esto es esto es espectáculo puro como decía antes Pilar Pilar Garrigues y la verdad es que bueno emociona hasta el último momento ya ves como estamos 24-33 de juego quedan solo cuatro cinco y cuatro en el terreno del juego cinco y medio para que termine el partido el Muñol atacando con cuatro jugadores ahí está el Pedro Valles que intenta zafarse de su par Luis de Salujo ahí está muy bien jugando muy bien el balonmano Muñol muy bien muy bien Uli ahí está Teo Pross que intenta hacerse con el balón se hace con él vamos Teo ¡Ay Uli! ¡Uli! 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 ¡No! ¡No! Gol del torrente Gol del torrente esas manos ahí se le escaparon a Ulises se le escapó la bola de la mano Baero no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a seguir atacando con un dos menos el balonmano Muñol los árbitros la verdad es que han hecho vamos Pedro Valles Pedro Valles ¡Pero Pedro! ¡Qué parada! no era era momento crucial hay que recuperar la bola el Muñol ahora ya con cinco en pista vamos a ver si falla el torrente ¡Pasos! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Claro que sí! Vamos tenemos que que empatar el partido y robar una bola más lástima ese 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 tiro de Pedro Valles lo tenía clarísimo por debajo de las piernas del portero pero no lo vio ahí está jugando el balonmano Muñol hay que empatar hay que empatar por lo menos para quedar terceros cuatro minutos para el término del partido el balonmano Muñol que intenta empatar el choque ¡Gol! ¡Gol! ¡Empate! ¡Venga! ¡Otra vez vamos a sufrir! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Hay que intentar coger el balón y que no vuelvan a meter ningún tanto que no suban ningún tanto más al marcador están exhaustos los jugadores del club a la mano bueno pues quedan tres y medio Pilar vamos a ver si logramos ponernos por delante en el marcador que sería lo mejor esos son pasos pasivo juego pasivo ahí atención ¡una lástima! una lástima una lástima aún queda tiempo quedan tres minutos podemos empatar el partido incluso ganarlo hay tiempo para todo ahí tengo que estar muy igualado se ve rencillas deportivas en el campo tiempo muerto favorable al balonmano Muñol tres minutos uno abajo sí se puede Pilar yo creo que sí claro que sí se ve se ve un ambiente muy deportivo muchas rencillas ¿no? por lo que se ve bueno deportivamente solamente sobre el terreno de juego luego ya una vez pita el árbitro final del partido ya todo se acaba y todos están amigos y ya está pero se ve se ve que tienen ganas de ganar los dos sí 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 claro por supuesto aquí se juega en la honrilla ¿no? como se suele decir Pilar yo creo que es importante irnos por lo menos con una victoria de esta final a cuatro porque dejaría muy buen sabor de boca a la afición y bueno pues una alegría para todos y sobre todo para los jugadores tres minutos para que termine este partido que estamos viendo en directo en Radio Buñol Televisión y estamos a tan solo un gol el Buñol para quedar terceros le vale el empate y la victoria o sea que pero bueno irnos con una victoria sería algo muy muy positivo sobre todo pues un premio ¿no? a la gran labor que han realizado ¿no? es un premio que se lo merecen sí la verdad que sí la verdad que sí vamos a animar a estos chicos vamos allá recordamos que el club Balomano Buñol tan solo ha empatado un partido y ha perdido un partido en esta no dos partidos han perdido y han empatado uno en esta liga ¿no? en el Balomano Buñol sí muy poquito o sea que todo ganado prácticamente eso está muy bien la verdad que sí ahora baja 6-0 la defensa del torrente para que haya menos huecos porque tenemos jugadores muy pintadores vamos a ver si consiguen desbloquear esa defensa y entrar por ella ahí está Teo Pross para Tito Wilson ahí está Teo Pross Ulises se ataúd falta quitaron falta Ulises no llegó a conectar con la pelota aunque podría haber supuesto el empate dos y medio dos y medio ahí está Tito Wilson paradón otro paradón bueno ole ahí por el portero ¿no? pero nos perjudica sí quedan dos minutos y quince segundos vamos a ver si recuperamos una bola que nos daría mucho aire nos daría mucho aire una bola uno abajo ahí está atacando el torrente ¡fuera! bola nuestra bola nuestra marco montesino la pide marco montesino la pide para Braulio Ávila arriba 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 ahí está marco montesino con el balón venga 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 vale viejo venga 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 ¡Ay, ostras! ¡Ostras! En el peor momento, el balón al palo. En el peor momento, el balón al palo. ¿Han recuperado? Podían haber recuperado también. En el peor momento, en el balón al palo, vamos a ver que nos queda una defensa y un contraataque y un gol nos daría el empate. Complicado. Complicado ganar, por lo menos. Exactamente. Complicado ganar, pero es imposible. Menos de un minuto, 23-24. El buñón que tiene que por lo menos empatar. Ahí está el torrente atacando. Ahí hubo algo más que... Menos de 40 segundos. El torrente que saca. Tiene que haber juego pasivo, exactamente. 29-28. Tiempo muerto que solicita el torrente. 23-24 vencen. 30 segundos. Y vamos a verlo. Hay que robar una bola para poder empatar, por lo menos, el partido. Ya ganar es muy complicado. En estos 30 segundos es... Vamos, prácticamente... A ver qué... Robar una bola y empatar. Necesitamos una parada de Jerónimo. Hay que arriesgar mucho. 23-24. La tuba y Pedro Valle la echó al palo. Una lástima, ¿eh? Una lástima. Porque hubiera supuesto el empate. Y hubiéramos tenido opción de robar y salir. El hombre del partido fue el viernes. Con este gol que supuso el empate contra el Mislata. Pero bueno, ahora ha fallado. Todos somos... Así es, así es, Pilar. Esto no es fácil. ¡Vamos, Buñol! ¡Vamos a esa última defensa! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que recuperar la bola! 30 segundos para que termine el partido. 23-24. Hay que empatar. ¡Vamos a esa defensa! ¡Vamos a esa defensa! ¡Vamos a esa defensa! ¡Vamos a esa defensa! ¡No! Han metido gol. Ya son dos goles a favor. Ya es prácticamente imposible. ¡Buah! Han robado incluso el balón. Ahora que lo tenía el Buñol. Y bueno, pues ahora ya son de tres goles de diferencia. 23-26. Y pita el minuto 30. Bueno. Grandes triunfadores el club a la mano Buñol. Nuestra más sincera enhorabuena. Hemos disfrutado muchísimo con ellos. No han tenido suerte en determinados momentos debido a las decisiones arbitrales. Tampoco han estado acertados. Ellos lo han aprovechado esos momentos decisivos. Y bueno, pues por tres goles de diferencia en estos 30 segundos han metido dos goles. Y bueno. Luis, cerramos. Sí, cerramos, Pilar. Una auténtica lástima, la verdad. Pero bueno, lo importante es que se ha luchado hasta el final. Se ha peleado. El pabellón ha estado lleno como nunca aquí en el pabellón municipal de Planel. Agradezco como una Marta, como siempre, el apoyo. Brindando al balón mano Buñol. Al ayuntamiento de Buñol. A todas las condejalías de sanidad, de turismo también que se han implicado en esto. Y bueno, la verdad es que una gozada. Una gozada haber disfrutado del espectáculo del balón mano aquí en la localidad de Buñol. Que esto es nada más que un espejo donde mirarse para los más pequeños. Tenemos más de 100 niños y niñas en la escuela. Y esto va a contribuir a que vengan muchos más. Así que os dejo que me reclaman. Gracias. Muy bien, Marta. Pues pequeño balance. Bueno, muy positivo, muy positivo para nuestro club, para nuestra escuela. Porque bueno, esto les ha motivado muchísimo para el resto de su curso y de su proyección en el balón mano. Hemos promocionado mucho este deporte con este evento. Creo que ha sido muy positivo porque hemos podido disfrutar del buen juego de nuestros compañeros, del resto de equipos. Entonces, bueno, yo lo califico de muy positivo y de que ojalá esto lo viviéramos más veces. Ojalá el año que viene. Hay que agradecer, por supuesto, al club balón mano Buñol. Todo el trabajo que han hecho, al equipo senior, pues darles la enhorabuena. Porque ellos no estaríamos allí. Por supuesto, han tenido una muy buena temporada. Nos han llevado hasta aquí. Creo que eso es de agradecer y bueno, desde aquí darle mi apoyo máximo, ya lo saben. Y mucho ánimo y muchos aplausos que le está aplaudiendo. Además que sí, todo a la grada. Y bueno, vamos a cerrar compañeros. Sí que va a retransmitir nuestro compañero Manolo Marzo, va a retransmitir la entrega de trofeos. Pero, bueno, una servidora, Pilar Criado, ha intentado acompañarles estos tres días intensos de balón mano. Estoy profundamente orgullosa de este pueblo que tenemos, de este club, del ayuntamiento y, como no, de Radio Buñol Televisión. Todos nuestros compañeros que hemos hecho posible acercar otra joyita que tenemos aquí en Buñol, como es el balón mano. Bueno, desde aquí felicitarles mi propia persona, al Club Alomano Buñol y a todos ustedes.